Es insistir en la necesidad imprescindible de que en los colegios secundarios se ahonde, no se achique, sino todo lo contrario, se ahonde la enseñanza de la historia. Frente a los planteos insólitos del jefe de gobierno, en el sentido de restringir, achicar la enseñanza de la historia, porque sin conocer lo que fue, lo que fuimos, no podemos conocer exactamente lo que somos. Yo no escuché a nadie, salvo al jefe de gobierno, que diga que quiere que se saque historia de cuarto y quinto año. Queremos más materias, preservando historia y formación cívica y ciudadana. Creo que quiere desviar el eje, pero creo que esto lo vamos a ganar como venimos ganando la comunidad educativa a distintas batallas, cuando quiso cerrar 221 grados, cuando quiso sacar las becas, y ahora que quiere sacar historia, estoy seguro que con las jornadas del 1 de julio vamos definitivamente a terminar con esto y va a volver, va a seguir, porque lo que pretenden es sacarla, va a seguir historia, y el año que viene, y el otro, mi hija que va a una escuela secundaria pública de la ciudad, va a estudiar historia, y ojalá tenga distintos puntos de vista, con profesores que piensen distinto, para que ella saque su propia conclusión. No quiero ni la historia oficial ni la historia contraoficial, quiero los distintos puntos de vista, y esa es la importancia de la historia y de la formación cívica y ciudadana. Nosotros hoy venimos a reivindicar la historia, a exigir la continuidad de historia y otras materias en la currícula de los alumnos de cuarto y quinto, porque además la historia permite que nuestros alumnos sean sujetos críticos, porque conocen lo que pasó en Argentina y pueden analizar la realidad desde ese lugar. Nosotros estamos convocando a la ciudadanía, tanto en el tema preocupado o descontentos con el tema educacional, o el sistema público de salud, o los damnificados de las inundaciones que todavía no han cobrado, solamente cobraron el 10%, o la gente descontenta por la situación de la suciedad y la basura en la ciudad de Buenos Aires, cuando la ciudad paga cada vez más un cano en las empresas que recolectan, sin embargo la ciudad está cada vez más sucia. A todos aquellos ciudadanos de esta ciudad de Buenos Aires los convocamos el viernes 28, este próximo viernes a las 16 horas al obelisco, donde vamos a manifestarnos en contra de la gestión de maquillaje pro, manifestándonos, es un derecho constitucional manifestarse obviamente pacíficamente, con el derecho que tenemos de los que estamos descontentos con esta gestión, y obviamente convocamos a los ciudadanos.